A mi desprecio que te miento, que te digo que te quiero, porque sé que esto ya no es querer. A veces creo que he muerto, cuando no estás y yo despierto, porque sé que esto ya no es querer. A veces creo que he muerto, cuando no estás y yo despierto, porque sé que esto ya no es querer. A veces creo que te amo, que te amo, que te amo, que te amo. A veces creo que te amo. A veces creo que te amo, que te amo. Apaga la luz, por favor. La cabeza la boca. A mi me gusta. A veces creo que te amo, que te amo. A veces creo que te amo. A veces creo que te amo. algo que me queda, algo que nos mata a piel y me negra, es algo mal, algo mal que la distancia, que el dolor de la nos baja, sabemos que esto no nos va a quedar, esta es un pecho cada noche, en tus manos de amores, que lo nuestro nieve a cada día, nos vamos a tomar. Y yo sé que no es querer, porque en tus ojos yo me puedo perder, conmigo lo único lo que teme, acaso no sabes que no eres para mí, no te sabrías vivir, hasta que en mis penas doy todo por ti, y conmigo el mundo nos pierde el final, el tiempo no se nos va a trazar. Y yo sé que no es algo mal que la distancia, conmigo no ir a la distancia, sabemos que esto no nos va a separar. Están conmigo, toda la noche, en tus manos de amores, que lo nuestro nuestro, nuestra gana de amar, somos ando mal. ¡No somos ando mal! ¡No somos ando mal! ¡No somos ando mal! ¡Que bonito!